John B. Watson afirmó que si le dieran una docena de bebés sanos, podría convertirlos en cualquier cosa, médicos, abogados, artistas, mendigos o ladrones, independientemente de sus antecedentes o predisposiciones genéticas. Primero, completó experimentos con Albert de ocho meses, y luego aplicó su teoría cuando crió a sus propios hijos. En esencia, aplicó el método científico a la psicología humana, a lo que llamó conductismo. Con el experimento del pequeño Albert, Watson utilizó el método del condicionamiento clásico para programar a un bebé para que le tema a una rata de laboratorio. Anteriormente, Pavlov demostró cómo el condicionamiento puede desencadenar respuestas biológicas que se heredan genéticamente. Watson planteó la hipótesis de que también podemos inculcar nuevos comportamientos que no fueron heredados. Para realizar el experimento, Watson y su asistente Rosalie Rayner colocaron al niño en una habitación donde se dejaba vagar a una rata blanca. Primero, el niño no mostró miedo. Entonces, Rayner golpeaba una barra de acero con un martillo cada vez que Albert extendía la mano para tocar la rata, asustando a Albert y haciéndolo llorar. Eventualmente, Albert trató de alejarse de la rata, ilustrando que había sido condicionado a temer a la rata. Semanas más tarde, Albert mostró angustia hacia cualquier objeto peludo, mostrando que su condicionamiento no solo había sido sostenido, sino también generalizado. Watson asumió que nuestro comportamiento es un reflejo evocado por un estímulo o una consecuencia de nuestra historia individual de exposición anterior a refuerzos y castigos emparejados con nuestro estado y estímulos motivacionales actuales. A diferencia de Freud y Jung, a él no le interesaban los pensamientos ni la mente, porque, en su opinión, el análisis de acciones y reacciones era la única forma de aplicar el método científico a la psicología y obtener una visión objetiva del comportamiento humano. Pensaba en la psicología como una rama objetiva de las ciencias naturales. Su objetivo, la predicción y el control del comportamiento. Como sus compañeros conductistas, creía que la inteligencia, el temperamento y la personalidad están determinados por el entorno en el que se cría al niño. Watson publicó El cuidado psicológico del bebé y del niño. En su libro, aconseja a los padres que no toquen a sus hijos con demasiada frecuencia y que mantengan una distancia emocional para no malcriarlos. Jugar con los niños, advirtió, interrumpiría sus rutinas. Un niño feliz no llora ni busca atención. Su libro se convirtió en un éxito de ventas y pronto, otros científicos de su época desaconsejaron mostrar afecto. Algunos gobiernos occidentales comenzaron a distribuir folletos en los que se aconsejaba que los padres dejaran de besar a sus hijos. Los padres desarrollaron la idea de que debería dejarse a los niños sentados en silencio durante el día. Por la noche, se les debe dejar llorando solos hasta que se duerman, un método llamado entrenamiento para dormir. Watson, que tuvo una infancia difícil, quería ser un buen padre y aplicó sus métodos a sus cuatro hijos, John, Mary, James y William. Desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado. John se quejó durante toda su vida de dolores de cabeza intolerables y murió en sus cincuentas. Mary desarrolló un problema con el alcohol e intentó suicidarse, como su hermano James. William se quitó la vida a los 40 años. Watson supuestamente admitió que se arrepentía de haber escrito sobre la crianza de los niños, ya que se dio cuenta de que no sabía lo suficiente al respecto. Hacia el final de su vida, se volvió solitario. Y antes de su muerte en 1958, quemó todos sus trabajos recientes. ¿Qué piensas? Watson estaba convencido de que el tipo de crianza que recibimos puede determinar el camino de nuestra vida, afirmando que podría convertir a un bebé en cualquier persona que desee. Sin embargo, en su propia familia, la depresión y los malos hábitos se transmitían de generación en generación. ¿Sucede esto debido a predisposiciones genéticas? ¿O es el efecto de la crianza desafortunada de un niño? Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, Gracias por ver el video.